¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda a todos de Charanga, invitarlos a este próximo 22 de diciembre en el MacArthur, para estar al equipo de Charanga TV, dando juguetes a todos los niños, a nuestros patrocinadores que ya están marcando, están hablando con nosotros para darles la donación, para darles los juguetes a los niños, así que compartan con nosotros juguetes con Charanga TV, Navidad, aquí en el MacArthur Park, los espero, soy Tony Charanga, no se olvide, si usted quiere ser parte del equipo de Charanga TV, quiere traer unos juguetes, es bienvenido, organizaciones que ustedes también tienen juguetes y que no los pudieron mandar a X países, pueden traerlos a nosotros para regalarlos aquí, los angelinos también necesitan un juguete de los niños, aquí en Los Ángeles, en el MacArthur Park, si usted también vive en otra zona y quiere venir a agarrar un juguete, sería un honor para nosotros estar compartiendo entre familias, 22 de diciembre en el MacArthur Park, 7 y Alvarado, Charanga TV, está regalando juguetes, gracias a nuestros patrocinadores, que siempre están ampeñando cada año, por tercer año, regalando juguetes, así que los esperamos, soy Tony Charanga, los invito el próximo 22 de diciembre, a donde más, en el MacArthur Park. Yo soy Amelie, vamos a ver el MacArthur Park, vamos a dar un juguetes, para todos los niños, para todos los niños, bye, bye, bye. Bueno, mi ab sodio es de 22! Ahoraick, queremos tener un juguetes para regalarnos una ciudad, citamos esta troja de juguetes, todos los juguetes para los niños, tal, no hola que tal amigos como estas? yo estoy charanquita, estoy acompañado de la charanquita como te llamas? y tu? y que es el servente? el 22 de diciembre voy a estar regalando el juguete invitarlos yo voy a dar juguetes a donde vas a dar juguetes? en el macacho bar si? invitar a los niños que vengas que le vas a dar? vamos a dar juguetes para los niños cuando? el 22 de diciembre va a haber payasos va a haber muchas rifas y tambien vamos a tener muchos regalos para cada uno de ustedes gracias a nuestros patrocinadores y a quien quiera ser parte de este ahorita evento juguetes con charanquete el 22 de diciembre en el macacho bar pueden comunicarse con nosotros pero que para esa pantalla también pueden hablarme a mi directamente o comunicarse por medio de facebook soy Toni Charana y díganle que va a haber Santa Claus va a haber Santa Claus va a haber Santa Claus así que nos esperamos bye y 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